Buenas noches, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la clase de la materia control de gestión, la clase de el 21 de octubre del 2024. Bueno, continuando con el avance que estuvimos teniendo en clase, hoy nos toca el tema de control de gestión presupuestaria, control y elaboración presupuestaria, o elaboración y control de presupuestos. Entonces voy a pasar a compartir las diapositivas y otra cosa que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a elaborar un pequeño ejercicio de un presupuesto. ¿No? Entonces, algo fundamental que tenemos que entender, que la elaboración y control de presupuestos es una herramienta fundamental para que nosotros podamos hacer que la empresa cumpla con su objetivo fundamental, el cual es lucrar o obtener beneficios. ¿No? Entonces, muchas veces ocurre que, sobre todo en negocios pequeños, ¿sí? No se sabe cuánto es la utilidad, ¿no? Y eso ya operando un determinado tiempo. Y en empresas grandes, si bien se sabe la utilidad pasada, no se sabe la utilidad futura o no se saben los resultados futuros porque no se tiene una presupuestación adecuada. Entonces, bueno, y muchas de las empresas no hacen una presupuestación. Bueno, diríamos que las grandes empresas sí, las empresas pequeñas y medianas suelen no hacerlo, pero es un factor fundamental. Ya vamos a estar viendo por qué. Entonces, este tema es el tema número 7 de nuestro PGO. Titula, elaboración y control de presupuestos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es fundamental elaborar un presupuesto? Principalmente para conocer cómo es que se van a desembolsar los ingresos y costos y para comprender los resultados. Pero vamos a ver qué otro factor es fundamental. Otro de los factores fundamentales es el análisis de los desvíos. ¿Qué significa el análisis de los desvíos? Cuando nosotros hacemos un presupuesto de cualquier índole, tenemos programado qué es lo que va a ocurrir en dichas operaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis de los desvíos, o sea, comparar nuestro presupuesto con la realidad. ¿Para entender qué cosa? Para entender las causas, ¿no? Y una vez que comprendamos esas causas que están generando los desvíos, podemos tomar acciones para que podamos llegar aún al resultado. Obviamente, esas desviaciones existen desviaciones de dos tipos, ¿no? Desviaciones positivas, que son favorables, y desviaciones negativas, que van a ser desfavorables. En ambos casos, se tiene que ajustar la operativa de la empresa y se tiene que ser muy consecuente en ver y continuamente ir revisando qué variaciones existen, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que dice aquí, se obtiene una desagregación cuantitativa del desvío. Es decir, a esto se le conoce también como análisis de sensibilidad del presupuesto. Ver qué tan sensible es nuestro presupuesto a determinadas variables. Muchas veces vamos a tener que, digamos, variar el precio de una materia prima y nosotros saber cómo va a afectar en el resultado, ¿no? Por otra parte, podríamos tener, digamos, una variación en la mano de obra y también saber cuánto va a afectar en el resultado. O, por ejemplo, un día no trabajado, ¿no? De igual manera, saber cuál es el efecto que tiene y así nosotros ir en función a todas esas variaciones midiendo cómo va a ser el resultado o tener una idea de cuál va a ser el resultado final, ¿no? Además, eso nos permitiría también tomar ajustes. Por ejemplo, digamos que un presupuesto se modifica en el costo, ¿no? El costo ha subido en 50 centavos. Y nosotros sabemos que podemos soportar hasta una subida de costo de un boliviano. Entonces, seguimos operando, hacemos los ajustes, ¿no? Y luego el costo sube en boliviano. En ese momento nosotros sabemos que ya no vamos a obtener un resultado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente nosotros tenemos que plantear ya sea una subida de precio, una de ingeniería de la empresa, algo porque ya sabemos que hasta ahí nos aguanta la rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? El presupuesto debe concentrarse en los resultados. ¿Cuáles son los resultados fundamentales? La utilidad de una empresa, ¿no? O lo que es conocido como el porcentaje de rentabilidad, que lo habíamos visto anteriormente, como el ROE. ¿Ya? Ahora, otro de los factores fundamentales es que cuando nosotros hacemos presupuestos para negocios nuevos, vamos a evaluar mediante indicadores BANTIR, que también lo hemos visto, ¿no? Esos son para negocios que no están en marcha y van a partir de cero. Si bien esa metodología de flujos de caja descontados también nos sirve para otro tipo de negocios, por ahora como que está estandarizado realizarlo con el ROE para negocios en funcionamiento y realizarlo con indicadores BANTIR para negocios nuevos, ¿no? Entonces, ¿qué problemas o qué limitaciones se va a tener? Una de las limitaciones es el foco exclusivamente puesto en los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas veces nosotros vamos a tener y nos vamos a concentrar en el resultado, en el resultado, en el resultado. Y eso deja de lado algunas otras variables importantes. Esas otras variables importantes pueden ser aspectos como, digamos, la atención al cliente, ¿no? El prestigio de la institución u otras cuestiones que también son importantes, pero en un presupuesto no se los logra ver, como por ejemplo la satisfacción de los empleados, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, esas serían los factores de una de las limitaciones. La segunda limitación, escenario cambiante, ¿no? Nosotros tenemos que comprender que en diferentes situaciones económicas, políticas, hay escenarios y esos escenarios pueden ser más o menos variables. Mientras más variable es, más riesgoso va a ser el escenario y significa que vamos a tener mayor capacidad, ¿no? O, Pedrón, vamos a tener mayor variabilidad en el resultado y vamos a necesitar mayor capacidad de ajuste, ¿no? Posteriormente se tiene la formalidad versus la realidad. Sabemos que en un presupuesto tratamos de ajustar o de incluir las variables más importantes. Pero en la realidad hay muchas más variables más pequeñitas que muchas veces no vamos a poder incluir dentro del presupuesto, ¿no? Son situaciones muy pequeñas que a veces por la acumulación suelen llegar a ser importantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, pensando en un negocio, digamos las impresiones que realizamos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, decimos tanto para el papel no es tan importante, gastos administrativos, suministros de oficina, ¿no? Hacemos nuestro presupuesto y llegado el momento por alguna razón, por alguna parte operativa o por realizar un procedimiento más adecuadamente ya en la realidad de la empresa, resulta que podemos comenzar a imprimir más papel de lo presupuestado. Y eso lo realizamos, estamos teniendo un desvío y posteriormente puede ser que ese desvío por la acumulación de actividades relacionadas con ese desvío pueda tener una variación significativa, ¿no? Entonces es un aspecto fundamental ver ahí esas tres limitaciones, que es ver exclusivamente los resultados, escenario con variables cambiantes y la formalidad versus la realidad. ¿No? Luego, tenemos que observar el resultado y poder comparar este resultado. Anteriormente ya habíamos llevado un tema que se llamaba benchmarking, ¿no? Comparar los resultados que tenemos. Entonces aquí vamos a nosotros realizar un benchmarking para saber qué tal está allí, ¿no? Entonces, otra de las situaciones, el escenario cambiante. ¿Qué trae el escenario cambiante? Trae múltiples caminos para llegar a un resultado, ¿no? Entonces va a traer múltiples alternativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar que el control de gestión sea efectivo, eficiente, que cumpla con su objetivo fundamental. Para eso nos dice que el control de gestión es el proceso mediante el cual se evalúa la calidad de los procesos decisorios y la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a comenzar a elaborar algo que se llama presupuesto maestro, ¿no? Y si bien nosotros tenemos en la empresa dos tipos de administraciones, la administración de corto plazo y la administración de largo plazo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a conjuncionar la administración de corto plazo y la administración de largo plazo en un solo presupuesto, ¿no? Obviamente, este presupuesto va a estar centrado en la administración de corto plazo y posteriormente la observación de los resultados nos van a demostrar si el negocio es funcional en el largo plazo. Pero tenemos que tomar en cuenta que la administración de largo plazo ya lo hemos visto anteriormente porque nos centramos ahí en las inversiones. Y hemos observado la matriz General Electric, la matriz Boston Consulting Group y estas matrices para nosotros son matrices de evaluación de inversiones, ¿no? Y las inversiones casi siempre son en el largo plazo. Por lo tanto, ahora nos vamos a centrar en un presupuesto que se llama presupuesto maestro de corto plazo, ¿sí? Entonces, vamos a abrir un Excel. Vamos a abrir un nuevo Excel y vamos a, desde el planteamiento del ejercicio. Entonces, fíjense, vamos a plantear un negocio. Digamos, vamos a plantear una tienda. Obviamente, la escala del negocio la vamos a hacer pequeña, pero igual el presupuesto maestro va a funcionar a diferentes niveles, ¿no? La única diferencia que vamos a tener es que vamos a trabajar con un solo producto esta vez y cuando nosotros operemos en la empresa pueden haber múltiples productos. Por ejemplo, comentarles que haciendo así algunos análisis financieros, me he enterado que una librería pequeña llega a tener más o menos un surtido de mil productos, ¿no? Y ya haciendo también algunos trabajos de consultoría en lo que son los supermercados, se puede observar que los supermercados tienen 50 mil productos. Entonces, ahí los presupuestos obviamente se vuelven mucho más amplios y tienen que ser desagregados, ¿no? Entonces, ahora el negocio que vamos a plantear es una tienda de venta, a ver, ¿qué vendemos? De mochilas, ¿no? Ya que estamos en educación y es un rubro relacionado, entonces tenemos una tienda de venta de mochilas. Y como nos vamos a centrar en inversiones de corto plazo, vamos a crear nuestra tienda, ¿sí? Sin inversiones de largo plazo, es decir, puro corto plazo. Para lo cual, para iniciar con el negocio, ¿sí? De esta tienda que vende mochilas, la parte básica que nosotros tenemos que comprender es, ¿qué vamos a vender? Vendemos mochilas, ¿no? El precio, le vamos a poner que tenemos un precio de 250 bolivianos, ¿no? Además, nosotros como somos una empresa de venta de mochilas, vamos a tener un costo. En este caso, el costo va a ser de 160 bolivianos. Tenemos que tomar en cuenta que este precio va a influir directamente en la demanda, ¿sí? Si bien esta es una carrera administrativa, hay que conocer también en la parte de investigación de mercados, ¿no? Aprender a determinar la demanda, ¿sí? Y la demanda, dependiendo del precio, puede fluctuar porque tenemos unas demandas elásticas o unas demandas inelásticas que suelen fluctuar en función del precio. Entonces, con este precio que se ha dado, se tiene una demanda anual de 1300 unidades. Demanda anual, entonces la demanda anual en este caso va a ser 1300 unidades. Estas 1300 unidades lo vamos a vender a lo largo del año. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cuadro de demanda mensual. Ahora, cuando nosotros vendemos mochilas, vamos a entender que esas mochilas van a fluctuar a lo largo del tiempo. O perdón, la demanda de esas mochilas va a fluctuar a lo largo del tiempo. ¿Por qué va a fluctuar? ¿Por qué es una demanda estacional? Casi todos los productos tienen una demanda estacional. ¿Qué productos no van a tener una demanda estacional? Estaríamos hablando tal vez la venta de sal, ¿no? Porque no hay ninguna época del año donde se consuma más o menos sal. Es un poco complicado determinar. Tal vez algún experto en sal nos podría decir, pero es muy poco variado. Entonces, ahora lo que estamos planteando es un negocio que va a tener demanda variable. Entonces, como tenemos demanda variable, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una presupuestación completa. Y tenemos que entender mes a mes qué va a ir pasando. Entonces, iniciamos. Vamos a tener el mes de enero una determinada demanda. Los 1300 lo voy a desagregar. Estoy anotando aquí. Tendría que ser ahora febrero. Febrero. Entonces, tenemos. Buenas noches, María Elena. Buenas noches, licenciado. En el chat tienes que poner tu nombre, por favor, para el tema de la lista. ¿Ya? Y comentar que yo ya estaba dando la clase así independientemente. La voy a repetir. Vamos a repetir. Estamos haciendo un ejercicio. ¿Ya? Eso, perfecto. Ahora, bueno, te voy a mostrar qué estamos haciendo. Como no se había... No se había incluido nadie a la clase. Estaba continuando solo. Entonces, aquí. Lo que se está viendo es el tema número 7, que son elaboración y control de presupuestos. Y, referente... Referido a esto, lo que hemos mencionado es que, principalmente, el realizar un presupuesto, a nosotros nos va a servir para conocer un análisis de los desvíos y comprender cuáles son las causas de estos desvíos, ¿no? Para que tengamos unos parámetros de cómo es que fluctúa en función a esos desvíos. Y aquí se dice, en general, ¿no? Se tiene una desagregación cuantitativa del desvío. Es como yo dijera. A ver. O sea, digamos, tengo un curso y para ser rentable un curso yo necesito, por decir, 15 estudiantes, ¿no? Y cada estudiante menos, ¿cuánto me va a afectar en el resultado? Saber, ¿no? Cuánto va a disminuir. Y al final, con eso puedo calcular. Es decir, oye, a partir de 5 estudiantes para abajo ya no soy rentable, ¿no? Eso. Otra de las situaciones que se debe atribuir el desvío a variables no controlables, ¿no? O sea, que tienen que ser variables del entorno que yo no puedo controlar. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos del presupuesto, estamos hablando de un control centrado en los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Aquí habíamos mencionado dos tipos de resultados. El primer resultado, cuando estamos en empresas en movimiento, empresas en marcha que ya están trabajando, ya lo hemos visto, es el indicador del ROE que nos va a medir la rentabilidad. Obviamente hay algunos otros indicadores como la liquidez, la solidez, todo eso. Pero nos centramos en el principal objetivo que es lucrar. Por lo tanto, vemos el ROE que es la rentabilidad. Posteriormente, cuando estamos viendo negocios nuevos, nosotros vamos a analizar bajo otra metodología, que sería indicadores BAN, TIR, PRI, ¿no? Esto es para la creación de negocios. Estos indicadores BAN, TIR, PRI, ¿sí? Se pueden complementar a veces con otros. Esos son los básicos. Hay otros como la relación beneficio-costo, el CAO, el VAUE, ¿no? Son algunos indicadores parecidos, ¿sí? Incluso se llega a algo que se llama la TIR modificada. Entonces, se ven esos para negocios nuevos. Siempre que sea un negocio nuevo, el presupuesto tiene que ser más detallado. ¿Por qué? Porque se tiene mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, más desconocimiento de cómo podrían ser los resultados. Y se tiene que ajustar más rápido a los desvíos, porque en empresa en funcionamiento ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya lo tenemos en mente, ¿no? Luego, habíamos mencionado que existen tres limitaciones. La primera limitación, foco excluyente, es decir, que nos enfocamos solo en el resultado. Y hay cosas como la satisfacción de clientes, satisfacción del personal, prestigio, que pueden quedarse de lado. Luego, el escenario cambiante es que hay mucha variabilidad, sobre todo en entornos riesgosos, y tenemos que hacer frente a eso, conociendo las causas y ajustando, ¿no? Pero es una limitación porque no vamos a poder ajustar a todas las causas, solo a las más importantes. Y luego, la formalidad versus la realidad. En la formalidad vamos a incluir presupuestos formales que no siempre van a incluir todas las variables que necesitamos. Pero en la realidad ya se trabaja con todas las variables, ¿no? Posteriormente, nos quedamos mirando el resultado y vamos a saber que hay un escenario cambiante, o sea que hay múltiples causas que nos van a desviar del resultado, ¿no? Posteriormente, para realizar un control de gestión efectivo, se tiene que entender que el control de gestión es el proceso mediante el cual se evalúa la calidad de los procesos decisorios, o sea, cómo se han tomado las decisiones, y la efectividad en el logro de los objetivos organizacionales, ¿no? Y para esto, nosotros nos hemos planteado un ejercicio que estábamos desarrollando. El ejercicio va de la siguiente manera. Bien, habíamos mencionado que los presupuestos, generalmente, el más importante yo le denomino presupuesto maestro. ¿En qué consiste este presupuesto maestro? Consiste en alinear el corto plazo con el largo plazo. En este caso, vamos a hacer un presupuesto de una tienda de venta de mochilas, ¿no? Es una empresa comercial. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que este presupuesto va a tener nociones sencillas, tanto por el tiempo, porque esta es nuestra penúltima clase, tanto por el tiempo como por la complejidad. Ya habíamos mencionado que, bueno, vamos a trabajar con un solo producto, esa es la única diferencia. O sea que este príncipe presupuesto se puede hacer para empresas grandes. La diferencia es que vamos a tener muchos productos, y ya mencionaba que una librería trabaja con mil productos, un supermercado trabaja con cincuenta mil. Entonces, aquí vamos a plantear la creación de un negocio, pero no lo vamos a evaluar bajo indicadores Bantir, sino lo vamos a evaluar bajo error. Entonces, como si estuviera en funcionamiento, también sirve, ¿no? Entonces, tenemos una empresa que vende mochilas. ¿A cuánto lo vende? A un precio de doscientos cincuenta. Para esto, la empresa compra a ciento sesenta bolivianos, que es el costo. Ahora, a este precio de doscientos cincuenta, se ha podido estimar una demanda, es decir, que la gente va a estar dispuesto a comprar mil trescientas unidades. Y, bueno, esta demanda, nosotros trabajamos con esta demanda de dos formas diferentes. Cuando hay demandas constantes, es decir, cuando todos los meses la demanda es lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces, ¿qué pasa en esa situación? Un momento, esto quiero revisar, ya estoy grabando, sí. Entonces, cuando nosotros tenemos una demanda constante, podemos trabajar todos los meses con el mismo presupuesto, no hay ningún problema, y solo necesitaremos el presupuesto de un mes, tal vez, ya ir variando sobre eso. Pero cuando tenemos, ahora, ¿cuáles son los productos de demanda constante? Por ejemplo, es la sal, que tiene muy poca variación, ¿no? Es una demanda constante. Luego, casi todos los productos tienen demanda variable, explicando otro tipo de producto. Por ejemplo, se cree a veces que el pan tiene una demanda constante, pero, sin embargo, en todos santos la demanda de pan cae, porque se vende panetones, y se vende, bueno, en todos santos se vende masitas, y a fin de año se vende panetones, y la demanda de pan fluctúa en esos meses. En los otros meses es un poco más difícil de saber, pero sí hay fluctuación, y fíjate que es un producto así. Otro producto, el arroz, ¿no? Podría ser, tal vez, de demanda constante, pero si nosotros preguntamos a un experto, siempre nos van a decir que hay una demanda variable, y nos van a dar las razones, ¿ya? Entonces, esta demanda de 1.300, lo que estamos haciendo es desagregar. ¿A qué me refiero con desagregar? Descomponer esta demanda en todos los meses. Entonces, vamos a hacer un presupuesto anual, donde vamos a tener todos los meses. ¿No? Ahí tenemos desde enero hasta diciembre. Entonces, ¿qué pasa con la demanda? Bueno, vamos a ir poniendo. Como vendemos mochilas, al principio de año se vende mucho, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí una demanda de 200, en febrero 150, en marzo 150. Estoy distribuyendo una demanda que yo debería haber investigado, ¿no? O debería comprender según las fluctuaciones de temporada. Por ejemplo, en enero, febrero, ahí van a iniciar las clases, hay alta demanda, ¿no? Hasta marzo, que hay gente que se ha comprado y sigue comprando tal vez mochilas. Y luego en abril baja, en mayo también baja, en junio se mantiene bajo, pero en julio, ya por iniciar el nuevo semestre, ¿sí? Hay un incremento de la demanda. Este no es muy alto, porque esa demanda va a depender de institutos, universidades que tienen clases semestralizadas. En los colegios, no tanto. Entonces, como... Como ahí comprendemos esa situación. Entonces, aquí le voy a poner una demanda de 120. En agosto, situación similar. En septiembre, octubre, noviembre, muy difícilmente van a comprar. Aunque sí, en diciembre, algunos viajeros sí se comprarán algunas mochilas, ¿no? En este caso, las mochilas son estándar y las vendemos a 250. Vamos a ver cómo va nuestra sumatoria de demanda. Hasta aquí vamos 910. Entonces, tenemos que aumentar como 390 por 2 más. Entonces, aquí le vamos a subir la demanda. No, le vamos a mantener la demanda. Tal vez, a ver, en unos 90, en unos 80 y en unos 70. Finalmente... Dime. ¿Estás haciendo números? ¿Por qué estoy viendo solo el... Ah, las diapositivas. Perdón. Sí, aquí estamos. Esto. Estaba planteando un negocio nuevo donde el precio es 250, la demanda es 1.300 y estoy distribuyendo estos 1.300 en los diferentes meses, ¿no? Explicando que enero y febrero se compra más mochilas, marzo también, estos meses muy poco, aquí en julio, agosto, por inicio de semestre, están comprando 120, 130, luego 90 y así, ¿no? Para al final hacer cuadrar y decir, estas son mis 1.300 unidades. Entonces, si vemos, aquí voy a tener 150 en diciembre. Esto generaría una demanda total. Si nosotros lo sumamos, si te fijas, esta demanda está sumando los 1.300 que teníamos ahí arriba, ¿no? Entonces, ahí... Ah, no. Quiero tomar... 1.300, 1.300. Entonces, esta demanda anual lo he distribuido en una demanda mensual y suma lo mismo. Ahora, nosotros tenemos esta demanda y para eso vamos a crear una empresa. Para esa empresa tenemos que realizar lo primero, la primera parte, el punto de partida es ver las inversiones. Para eso vamos a realizar un balance inicial. en este balance inicial que vamos a tener en este balance inicial directamente vamos a tener nuestras inversiones a corto plazo que son los activos corrientes y nuestras inversiones a largo plazo que son nuestros activos fijos. Y este, al ser un negocio pequeño, lo vamos a realizar sin activos fijos. ¿No? Es decir, nos vamos a alquilar una tienda amoblada en la San Martín y ahí vamos a vender las mochilas. ¿No? Y directo, ya no necesitamos inversiones en activos fijos. Generalmente, las inversiones corresponden a tres. Inversión en activo fijo, activo diferido y capital de trabajo que es el activo corriente. Entonces, vamos a tener inversiones en activo corriente. Para este negocio voy a poner caja, un monto de caja. ¿Cuánta caja necesito para el negocio? ¿Cuánto dinero estoy dispuesto a ponerle? Entonces, en este caso, le voy a poner 5.000 volviones a caja. Recuerden, el disponible, exigible y realizable es el capital de trabajo. ¿No? Luego, cuentas por cobrar. Le vamos a poner cuentas por cobrar. Residio sumido. Como es un negocio nuevo, todavía nadie me debe, así que, cero. Luego, inventar. El inventario, tengo que poner mochilas para mostrar, para probar, ¿no? Y eso. Entonces, yo me voy a comprar 100 mochilas. Entonces, aquí voy a poner el cálculo. Sería, 160 bolivianos, que cuesta cada mochila, multiplicado por las 100 mochilas. ¿No? Y eso me va a dar igual, a 160, multiplicado por 100. Total, 16.000 bolivianos. ¿No? Entonces, esto que tenemos aquí, lo voy a minimizar. Bueno, lo voy a, de ahí está saliendo, ¿no? Este es el cálculo. 160 por 100, porque compro a 160. Entonces, lo borro, ya sabemos de dónde salen los 10.000, los 16.000, y luego vamos a tener, activo, fijo. En este caso, el activo fijo, no vamos a tener nada de activo fijo. Nos están dando amoblada la tienda, con sus estantes, colgadores, y ahí vamos a poner las mochilas, ¿no? Entonces, cero de activo fijo. ¿Por qué estamos tomando este supuesto? Porque esas inversiones son de largo plazo. Y lo más dinámico, cuando tenemos una empresa de demanda variable, es el corto plazo. Entonces, estos deberían ser tres tipos de inversiones. Inversión en activo fijo, que está aquí. Inversión activo diferido, que son los gastos de organización, para constituir la empresa, y la inversión en capital de trabajo. Ahora, vamos a tener financiamiento, dos tipos de financiamiento. Financiamiento por deuda, y en este caso voy a plantear que la empresa tiene cero deuda, y luego vamos a tener financiamiento por patrimonio. ¿Qué es el financiamiento por patrimonio? El financiamiento por patrimonio es el aporte que el socio realiza, para abrir el negocio. Entonces, si yo sumo el total activo, que en este balance es activo, igual a pasivo más patrimonio. Si sumo el total activo, tengo una suma de 21.000, 21.000 bolivianos. Como no me estoy endeudando, no me estoy financiando, o no estoy consiguiendo dinero del banco, el socio tiene que aportar los 21.000 bolivianos. Ahí está. Entonces, el socio aporta los 21.000 bolivianos, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos un balance cuadrado, ¿no? 21.000 en 21.000, ahí está. Este sería el balance que vamos a tener. Y este es un balance inicial. Entonces, aquí tenemos, bueno, sé que ustedes llevan en este semestre la materia de presupuestos, donde deben estar viendo situaciones similares. Entonces, aquí vamos a ver que esta administración que se tiene que dar, va a depender de tres cuentas, ¿no? Las que hemos invertido, por las que casi invertimos. Caja, que es el disponible, cuentas por cobrar, que es el exigible, e inventario, que es el realizable. Entonces, primera noción, ¿no? Para la administración, voy a anotar aquí qué presupuestos voy a hacer. Y voy a partir de abajo hacia arriba. Primer presupuesto, para manejar el inventario, yo tengo que hacer el cárdex. Nosotros conocemos que el cárdex, existe dos tipos de cárdex. El cárdex físico, y el cárdex valorado. Además, existen algunos métodos, ¿no? Para valorar, ¿ya? Pero en este caso, no, al ser un ejercicio no tan largo, y al tener poco tiempo, no nos vamos a centrar, en hacer peps, webs, ¿no? Directamente, aquí hacemos el cárdex, y el cárdex, vamos a hacer el cárdex físico. ¿Sí? Que es lo que más nos importaría. Cárdex físico. Entonces, luego tengo que controlar otra cuenta, es decir, el inventario, se controla por medio de cárdex físico. Luego, las cuentas por cobrar, se cobra por medio de un, o se controla por medio de un herramienta, que se llama, presupuesto, de, cobros. O sea, para administrar las cuentas por cobrar, tengo que ser un presupuesto de cobros, y finalmente, para administrar, caja, necesito un presupuesto, de caja. ¿No? Y esas serían las tres herramientas a utilizar. Pero esas herramientas, si nos damos cuenta, nos va a medir la administración, del inventario, de cuentas por cobrar, y de caja. Pero no nos va a medir el resultado. Por lo tanto, para medir el resultado, todo esto, lo vamos a conjuncionar, y lo vamos a unir, haciendo otro, para el tema del, resultado, necesitamos elaborar, el estado, de, resultados. ¿No? Entonces, tenemos, ese, esos cuatro presupuestos, que elaborar, y obviamente, vamos a hacer, ¿qué más? De este, estado de resultados, vamos a pasar, a lo que se conoce como, balance final, y este balance final, debe cuadrar, mostrando, ¿no? Que, que el, que el ejercicio, está bien resuelto, ¿sí? Entonces, vamos a partir, por cardex, ¿ya? Y en, ojo, porque, generalmente, caja sería lo primero, pero es el último, que se hace, ¿ya? Entonces, vamos a partir, por el cardex, y para este cardex, va a influir mucho, la demanda, y vamos a trabajar, con varias formas, de hacerlo, para entender, qué es lo que está pasando, entonces, aquí, comenzamos, y me voy a poner, como título, en este caso, cardex, expresado, en, unidades, la fórmula, del cardex, es una fórmula, básica, ¿sí? que es la siguiente fórmula, partimos, por el, inventario, inicial, que es lo que tenemos, inicialmente, a eso, le sumamos, el inventario inicial, es positivo, porque nos va a dar productos, a eso, le sumamos, el tema de, las, compras, ¿no? porque si compro, tengo más productos, ahora, cuando van a disminuir, mis productos, o cuando se desperdicien, se desechen, o se vendan, entonces, vamos a tener, las ventas, y finalmente, cuando hacemos, la suma de inventario inicial, más lo comprado, y de eso, lo vendemos, ¿qué va a pasar? nos va a dar como resultado, el inventario, final, entonces, voy a copiar, aquí, los meses, bueno, ahí, entonces, en estos, en estos meses, lo que va a pasar es, si nosotros recordamos, el cálculo del inventario, y aquí se puede ver, es 160 por 100, 160 es el costo, y 100 es el número de unidades, por lo tanto, el inventario inicial, son 100 unidades, ahora, tengo que pensar, cuánto voy a, comprar, en función, a la demanda, ¿por qué? porque la demanda, si, vamos a poner un ejemplo, y vamos a poner un supuesto, para que el ejercicio, sea más corrido, vamos a poner, que las compras, si, las compras, van a ser constantes, mes a mes, si bien la demanda, es variable, mi proveedor, me ha condicionado, y me ha dicho, oye, tienes que comprar, constante cada mes, y bajo contrato, listo, entonces, tengo que poner aquí, las compras, y vamos a hacer, lo siguiente, voy a comenzar, a resolver, poniendo unas compras, de, unas compras, pequeñas, y vamos a ver, que no nos va a dar, o puede que sí, fíjate, si compro 50 unidades, al final, yo tengo, 150, 100 que tenía inicialmente, en el inventario, más 50 que he comprado, tengo 150 para vender, y cuánto voy a vender, entonces, aquí lo que voy a vender, ah, qué pasa, no me deja poner igual, igual, lo que voy a vender, va a ser, o voy a pretender vender, sería igual a la demanda, ¿puedo vender 200? no puedo vender 200, porque sólo tengo, 150 disponibles, por lo tanto, no podría vender, 200 unidades, entonces, ahí estoy fallando, ¿no? ¿qué está fallando? la gestión de compras, entonces, ¿qué voy a hacer, en esta gestión de compras? voy a decidir comprar, a ver, viendo el, viendo este, esta demanda, teniendo ese problema, para resolver este ejercicio, bueno, yo voy a comprar, 120 unidades, total almacenado, tengo, 220, ¿sí? y de este total almacenado, voy a vender 200, por lo tanto, ¿cuánto me va a quedar? me va a quedar, 100, más, 120, menos las ventas, entonces, el inventario inicial, es positivo, porque tengo mercadería, las compras son positivas, porque estoy traiendo, más mercadería, y las ventas, estoy sacando mercadería, entonces, vamos a tener esta situación, me está sobrando 20, este inventario final, vas, pasa a ser inventario, inicial, ¿no? pasa a ser inventario inicial, ¿sí? y luego, las compras, hemos dicho que voy a hacer compras constantes, ¿a qué me refiero con compras constantes? he dicho que aquí va a ser, 120, para todos los meses, así, para ser feliz, a mi proveedor, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 120, vamos a ir resolviendo, este ejercicio, ¿sí? bueno, la primera sesión, ha terminado, entonces, te voy a mandar, lo más rápido posible, voy a conectar a otro computador, para enviarte el link, y nos volvemos a conectar, a María Elena, ¿está bien? Está bien, está bien, entonces, voy a dejar de compartir, y termino la sesión, inmediatamente, y en unos 2, 3 minutitos, te vuelvo a mandar el link, para volver a conectar, ya le hice el listo, gracias, y termino la sesión, y termino la sesión, y termino la sesión,